Y casi dos toneladas de insumos para elaborar drogas fueron incautadas en Tingo María. Se presume que el destino final de los insumos era la ciudad de Aguaitía. Veamos los detalles. Casi dos toneladas de insumos químicos que iban a ser empleadas en la elaboración de pasta básica de cocaína en el Alto Guayagui, la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali, incautó la Policía Nacional. En la operación fueron detenidas dos personas que son investigadas por las autoridades. Los insumos químicos fueron hallados por los policías de la Comisaría de Cayumba al intervenir al camión de placa XG-8989. Al realizar la revisión de la carga del vehículo, los agentes hallaron camufladas insumos químicos fiscalizados que los traficantes de drogas usan para producir estupefacientes. Los ocupantes del camión dijeron a la policía que se trataba de dulces. La intervención fue posible gracias a información de inteligencia que daba cuenta de la movilización de personas dedicadas a la provisión de insumos para la elaboración de droga, las que estarían llegando en cualquier momento a la zona. Durante la intervención policial fue detenido el conductor del vehículo, identificado como Armando Sayán Meléndez, de 51 años, y su acompañante, quien fue identificado como Freddy Alberto Arteta Arnero, de 23 años, que según sus declaraciones, domicilio en San Juan de Irasola, distrito de San Alejandro, en Ucayali.